El Distrito Escolar de San Bernardino en California decidió tomar medidas ante el creciente uso de los cigarrillos electrónicos entre los jóvenes y una de las herramientas que está usando para transmitir su mensaje sobre los posibles daños a la salud es un videojuego. Dulce Castellanos está en el Condado de San Bernardino. Para responder al incremento del uso de los cigarrillos electrónicos entre los jóvenes, el Condado y el Distrito Escolar de San Bernardino son los primeros en el país en lanzar un videojuego para desalentar el uso del tabaco y el vaping. Tengo unos amigos que estaban adictos con eso, lo bueno que ya se controlaron. José Oseguera es un estudiante en la preparatoria y dice que al conocer los impactos que el vapeo tiene en su salud, decidió no adoptar el hábito. Vas a tener dificultades para respirar, también te va a tener dolor de cabeza. Vi como ellos se pusieron y yo no quise estar en esos pasos. Los estudiantes de esta preparatoria en Rialto, California, hoy tuvieron acceso al videojuego que próximamente estará disponible en todo el estado. Como los estudiantes están tomando mucho tiempo en todo lo que es digital, con los móviles y todo eso, pues entonces hacerlo de esa manera para que los estudiantes, estar con ellos, acercarnos a ellos por ese medio. Esta iniciativa también se presentará en las escuelas secundarias por el incremento del vaping en los estudiantes tan jóvenes como los 12 años. En las escuelas secundarias, cuando estos niños toman estas decisiones y se ven influenciados por la forma en que se comercializan como dulces, dijo este neumólogo. El vapeo es ilegal en las escuelas y solamente legal para personas de 21 años en adelante. En Rialto, California, Dulce Castellanos, Univisión. 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 Gracias por ver el video